Una completa incertidumbre viven los moradores del barrio La Independencia en sus dos etapas Esto debido al gran incremento de hurtos a cualquier hora del día Según información de la comunidad, más de cuatro hurtos se realizan a diario en ese importante barrio comercial La Policía Nacional en la ciudad dice que está trabajando fuertemente para poder garantizar nuevamente la seguridad de ese importante sector Nuestras unidades de policía judicial vienen avanzando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación De manera importante y esperamos por supuesto en los próximos días Estar dando unos resultados contundentes y efectivos en materia de seguridad y convivencia Especialmente enfocados en temas del hurto a establecimientos comerciales No solo por lo que ha sucedido en la independencia sino por los hechos que no se ocultan y que son de conocimiento público Que nos han ocurrido en el sector comercio del centro Quien también se ha visto de una manera afectado Y pues en eso tenemos unos importantes avances Y esperamos a la menor brevedad poder tener ya esas órdenes de captura En contra de estos actores delincuenciales que generan inseguridad en el municipio Por ahora hay muchas investigaciones por parte de las unidades de inteligencia Las cuales están tras las pistas de esos bandidos Que a sangre fría cometen los delitos de hurto sin importar la luz del día Por otro lado se hace un llamado a la comunidad Cada vez que sean víctimas de un hurto Realizar la respectiva denuncia Lo cual agiliza el trabajo para la policía Y poder agilizar los operativos y dar con la captura de los responsables Y poder agilizar la luz delincuencias